Aunque a simple vista puedan parecer muy similares, estas dos lentes son muy diferentes. Esta es una lente esférica y esta es una lente anamórfica. ¿Pero realmente en qué se diferencia? Bueno, pues si no conocías las diferencias entre ambos tipos de objetivos, déjame que te lo cuente en este vídeo. Para entender la diferencia entre la lente esférica y la lente anamórfica, lo primero es conocer cómo se construye cada una de ellas. Las lentes esféricas están compuestas por elementos, por cristales que son esféricos y que capturan la imagen con las mismas proporciones tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Sin embargo, las lentes anamórficas tienen una serie de elementos que se denominan como elemento anamórfico que lo que hace es comprimir la imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que si bien en el eje Y no realiza ninguna modificación, en el eje X, en el eje horizontal, sí que comprime la imagen. Esa compresión que realizan las lentes anamórficas, por cierto, no es la misma en todas y cada una de ellas. Hay diferentes factores y afectan a lo que es el nivel de compresión. Pero sobre esto te hablo en otro vídeo que también te dejo abajo enlazado. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues vamos a remontarnos a los años 20. En aquel momento las películas se grababan en formato analógico, es decir, en un rollo de película. De modo que se tenía la misma relación de aspecto siempre. Pero claro, para conseguir una relación de aspecto diferente, algunos lo que hacían era añadir esas clásicas franjas para tener ese aspecto un poquito más alargado. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues que se perdía aprovechamiento de lo que es el propio fotograma y por tanto calidad de imagen. Por ese motivo, por así decirlo, se inventaron las lentes anamórficas, que lo que hacían era coger la imagen, la comprimían y permitía que entrase en ese frame, en ese fotograma del rollo de película. Luego, durante la proyección, lo que se hacía era el proceso inverso, es decir, descomprimir la imagen con otra lente, de modo que se veía mucho más alargado, era una relación de aspecto muy diferente y se conseguía pues esa idea, ¿no? Ese look distinto a lo que hasta entonces se venía ofreciendo. Lógicamente esto, con el paso de los años, fue cambiando y con la llegada de lo que es el vídeo digital, bueno, pues las opciones que tenemos para conseguir diferentes tipos de vídeos con diferentes tipos de relaciones de aspecto sin casi perder calidad son mucho mayores, ¿no? Sin embargo, más allá de esa vista panorámica que ofrecen las lentes anamórficas, lo cierto es que tiene otra serie de características que hacen que sean muy interesantes y sobre todo pues que ofrezcan ese look que tenemos tan asimilado con el cine y que tal vez algunos no lo sepan, pero sí, de forma inconsciente, son capaces de apreciarlo. ¿Cuáles son las características principales de una lente anamórfica? Pues a ver, para empezar, esa imagen mucho más panorámica. Además, también, ese bokeh ovalado en el cual las luces, en lugar de ser perfectamente redondas, como podría pasar con una lente esférica, que es lo que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, es un bokeh mucho más ovalado, ¿no? Y eso te da, bueno, pues una sensación muy diferente a la que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Y luego tenemos el tema de los flares, ¿no? Esos destellos que en las luces fuertes se, bueno, generan esas líneas en la horizontal que también son muy llamativas. Esas serían principalmente las características que diferencian una lente anamórfica de una lente esférica. Por tanto, hasta aquí, para todo aquel amante del cine, parece que las lentes anamórficas son como lo más de lo más, ¿no? Pues bien, como todo, siempre tiene unas ventajas y unas desventajas. Y una de las principales desventajas que ofrecen las lentes anamórficas, además del tamaño de las propias lentes, a pesar de que esta propuesta de Sirui es súper compacta y súper ligera, es también el tema del precio, ¿no? De nuevo, esta lente de Sirui, de la cual te voy a dejar abajo el enlace al vídeo, tiene un precio bastante interesante que acerca este tipo de grabación anamórfica a prácticamente cualquier usuario interesado en ella. Pero los problemas reales de trabajar con lentes anamórficas están más relacionados con el flujo de trabajo. Para empezar, estos objetivos en su gran mayoría son objetivos completamente manuales. Tienes que controlar tanto la apertura como el enfoque. Esto, de nuevo, en temas de cine no suele ser un gran problema porque normalmente está la figura del foquista, que es esa persona encargada de que la imagen esté perfectamente enfocada, mientras que está el operador de cámara, que es el que se dedica a mover la cámara para conseguir los diferentes movimientos planos y demás. Pero como desventajas sí que está el tema de la nitidez y la distorsión. La nitidez en una lente anamórfica es menor con respecto a una lente esférica. También es cierto que hay una distorsión, especialmente en los bordes, que en función de si aprovechamos el total de lo que es la imagen, va a ser más acusada o menos. También es cierto que una vez que descomprimimos la imagen, no tenemos por qué utilizar esa relación de aspecto que nos ofrece, sino que podemos cortar los laterales para incluso conseguir una imagen 16 novenos, pero con esas características del bokeh, flares y demás, que da una lente anamórfica. Y por último, las lentes anamórficas suelen tener una menor luminosidad con respecto a una lente esférica. Es más complicado obtener, o mejor dicho, crear una lente anamórfica que sea igual de luminosa que una lente esférica. De ahí que el valor T o el equivalente en valor F en una lente anamórfica siempre sea más elevado que en una lente esférica. Aún así, de nuevo, como siempre ocurre, tanto las ventajas como las desventajas van en función de las necesidades de cada usuario, de incluso del presupuesto que se pueda tener, porque se pueden compensar o se pueden paliar mediante, por ejemplo, el tema de la luminosidad con un mejor sistema de iluminación en el set, con sistemas de follow focus para permitir un enfoque incluso automático gracias a propuestas como las de DJI con sus sensores LIDAR. En definitiva, que no hay lentes ni mejores ni peores, simplemente diferencias entre una y otra que nos permiten contar nuestras historias de la forma que realmente queremos. Si queremos ese acabado más cinematográfico, bueno, pues las lentes anamórficas son una propuesta muy interesante y que, como digo, en el caso de esta Sirui, pues están prácticamente al alcance de cualquier usuario. Si lo que queremos es simplemente una opción más económica y luego, en postproducción, jugar con diferentes efectos, ahora que en digital podemos hacer tantas y tantas cosas, podemos seguir optando por lentes esféricas. Lo importante es que cada uno tiene todas las opciones que quiere para poder elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Así que, bueno, estas eran las diferencias que te quería contar entre una lente esférica y una lente anamórfica. Cualquier duda, como siempre, ya sabes, puedes dejar un comentario abajo, puedes contactar en la página web de Camaralia y estaremos encantados de resolverte cualquier duda o incluso de aconsejarte para tus próximos trabajos y proyectos. Nos vemos aquí en el canal de Camaralia en un próximo vídeo. Un saludo. Gracias. Gracias.